Promotor de David Benavides se burla de Canelo Álvarez, y exhibe la condición que arruinó la pelea. Cada día hay un nuevo capítulo de la novela entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavides, ahora alguien del bando del Mexican Monster se apoderó de los reflectores por burlarse del campeón de las 168 libras. Se trata de Samson Leukowicz, el promotor del México americano quien exhibió la condición que arruinó la posible pelea. El representante de David Benavides es uno de los artífices de esta rivalidad debajo del ring por sus declaraciones en las que asegura haberle ofrecido a Canelo Álvarez fortunas millonarias para pelear contra su cliente, mientras del lado del tapatío niegan que esto sea verdad. En esta ocasión, habló sobre la petición de 200 millones de dólares del campeón. Leukowicz asegura que petición de Canelo Álvarez es una locura incluso para Arabia Saudita. Leukowicz se burló de Canelo Álvarez tras asegurar que su condición de pedir de 150 a 200 millones de dólares arruinó la oportunidad de pelear en Arabia Saudita. El promotor de David Benavides señaló en entrevista para Fox Sports que esta suma es demasiado grande e incluso el jeque Turki el Al-Sik, y argumentó ningún boxeador ha ganado tal cantidad. Decir que quería 150 o 200 millones de dólares al pedir esa cantidad, es algo que ningún boxeador ha ganado ni en Arabia Saudita, creo que se equivocó y echó a perder la oportunidad de ir a pelear ahí. Arabia Saudita se está convirtiendo en la capital del boxeo por organizar grandes carteleras con boxeadores de la talla de Tyson Fury o Anson y Joshua, quienes se estima cobraron alrededor de 50 millones de dólares por sus últimas apariciones. Es decir, un tercio de la cantidad mínima que exige Canelo Álvarez para pelear con David Benavides. Creo que Canelo, al decir 150 o 200 millones de dólares, el jeque ha de haber dicho, tengo dinero, pero no soy pende... Para el promotor de David Benavides, la condición de Canelo Álvarez tiró por la borda una posible pelea por todos los cinturones en Riad. Leukovics no tuvo reparo en burlarse del tapatío, y exhibir que la bolsa pedida está fuera del alcance de cualquiera. Una vez más, dejó claro que el campeón es el responsable de arruinar un posible pleito. ¡Gracias!